Me voy muy preocupado, triste, triste más que nada, estoy agradecido con el esfuerzo de los muchachos, el partido se planteó así, que si tomamos la ventaja íbamos a guardarlo, se hizo, desgraciadamente no se dieron las cosas, como te digo se planteó para estar contragolpeando, pero pues desgraciadamente también ahí no nos favoreció mucho las decisiones arbitrares, pero hay que respetarlas y ni modo, hay que seguir trabajando para levantar el vuelo otra vez. Vamos a trabajar en eso, no podemos perder la concentración, faltando ya muy poco lapso para terminar el partido y desgraciadamente tuvimos unas oportunidades que no supimos aprovechar para matar el juego y el resultado fue ese, nos dieron la vuelta ya para terminar el juego. Uno estuviera tranquilo si el rival te pasara por encima, pero hay factores externos a lo que pasa en la cancha que no podemos controlar nosotros, me voy, me voy, muy triste porque la verdad el equipo estaba para ganar el día de hoy, desgraciadamente no se nos dieron las cosas, pero vamos a seguir trabajando y vamos a levantar la cabeza para preparar el partido contra Querétaro para empezar a sumar allá en casa. Hicimos un gran trabajo, el primer tiempo dominamos completamente al rival y pues desafortunadamente en el segundo tiempo después de tener el marcador bajamos un poco los brazos, el equipo rival también se impulsó un poco, pero básicamente todo el partido lo tuvimos nosotros, trabajamos bien, hicimos lo que nos pidió el entrenador y se vio, se vio el reflejo de que los teníamos, los teníamos, hicimos mejor trabajo que ellos, pero bueno, esto es de goles, las tuvimos, no las metimos y ni modo, nos tocó perder, también hay un poco de injusticia a la hora del arbitraje que en esta división tienes que jugar contra ellos y más con este equipo que siempre pasa lo mismo, pues nada, meterle, hay que ganarle a los árbitros también y no hay pretextos, no hay pretextos, perdimos y vamos a ir a buscar el siguiente marcador y esto ya pasó. No, pues con un sabor amargo principalmente por la derrota, igual tuve unas oportunidades, pero pues hay que generarlas, me voy contento porque hicimos buen trabajo, buscamos, lo intentamos, desafortunadamente no se nos dio, no siempre se nos va a dar y bueno, no hay nada más que trabajar en ello, en los aspectos que nos falta, la definición y todo eso y los goles van a caer, siempre y cuando estemos trabajando de la misma manera o mejor. Sí, llevamos tres partidos igual, vamos en ascendente, la verdad, cada partido lo jugamos mejor, no hemos sacado los resultados que deseamos porque siempre buscamos ganar, ya sea de local, ya sea de visita y pues golpe duro por el rival que es y más como se dio las circunstancias del juego, que hicimos buen trabajo y a la hora de la hora nos sacan el resultado. ¡Gracias!